Michael Jane Fox podría estar viviendo sus últimos años de vida, pues la enfermedad que padece nuestro querido Marty McFly está consumiendo sus energías a pasos agigantados, y es probable que no llegue ni siquiera a los 70 años. A continuación, te contamos la triste realidad de Michael Jane Fox. No hemos visto salvar al futuro tres veces, enfrentarse a criminales y conquistar a chicas hermosas, pero hoy los tiempos de gloria para Michael Fox ya acabaron debido al infierno que vive cada día por la mortal enfermedad llamada Parkinson. El Parkinson llegó a la vida de Michael cuando este apenas tenía 29 años, y desde ese entonces ha estado luchando año tras año para recuperarse. Pero todos sus esfuerzos han sido en vano, pues su salud ha ido empeorando. Recientemente Michael Jane Fox ha hecho una película sobre su propia vida llamada Steed, una historia de Michael Jane Fox, donde cuenta lo que pasa a diario luchando contra el Parkinson, sobre su carrera en el cine, y el apoyo y tratamiento que recibe para seguir adelante. La historia de mí, toma dos. El Parkinson ha avanzado tanto en el cuerpo de Michael que le dificulta mucho poder caminar hasta el punto de caerse en varias ocasiones, por lo que tiene que salir siempre con alguien acompañado. Para evitar que los síntomas le afecten tanto, Michael se dedica a tomar bebidas alcohólicas e intenta cubrir el Parkinson, a pesar de que por muchos años él había procurado no ingerir alcohol y estar sobrio. La enfermedad llegó a la vida de Michael cuando este tenía 29 años, y paró totalmente su carrera en Hollywood, obligándolo a retirarse del cine, pero nadie supo del Parkinson durante siete años, pues Michael lo tenía como un secreto que tenía miedo revelar al público. Debido a su enfermedad, Michael Fox decidió crear su propia fundación llamada Michael James Fox Foundation for Parkinson Research, que se encarga de apoyar a las personas que sufren de Parkinson y también en encontrar una cura para la enfermedad. Gracias a su fundación y sus investigaciones, Michael James Fox pudo ganar un Oscar honorífico en el año 2022 por su lucha contra el Parkinson y su dedicación en buscar una cura definitiva para este mal. Michael podrá estar en sus últimos años, pero nunca ha estado solo. Sí, siempre ha contado con el apoyo de sus cuatro hijos y su esposa Tracy Poland, con quien ha estado casado desde 1988 y conoció en la comedia llamada Lazos Familiares. ¿Te acuerdas de la serie? Antes de la serie ninguno sabía sobre la vida del otro, pues vivían en ciudades diferentes y solo habían escuchado sus nombres en programas de televisión. Pero hasta hoy Michael y Tracy llevan 30 años de casados y nos cuentan el secreto para mantener una larga relación estable. Para Michael casi fue como un amor a primera vista, pues cuando la conoció no dudó en pensar que era una grandiosa mujer. Tracy ha estado junto a Michael apoyándolo en su lucha contra el Parkinson hasta el día de hoy durante 35 años. Un amor puro y verdadero. Luego de que Michael J. Fox abandonara el cine, solo tuvo pequeñas apariciones en distintas series de The Good Wife y en la película See Your Yesterday, actuando precisamente de él mismo como un profesor con Parkinson. Pero ya hemos hablado muchísimo de su enfermedad. ¿Qué pasó con Michael J. Fox antes de que el Parkinson apareciera? Pues recordemos las clásicas películas de Volver al Futuro, que por si no lo sabías, la filmó al mismo tiempo que la comedia Lazos Familiares, que duró hasta 7 temporadas. Michael también hizo otra comedia que pasó algo desapercibida llamada Spin City, donde trabajó como un teniente que tiene que proteger al alcalde de la ciudad. Pese a no ser conocida, pudo darle a Michael J. Fox su primer globo de oro como mejor actor. ¿Recuerdas a Stuart Little? Sí, el pequeño ratoncito parlante que todos amamos. Pues, te sorprenderá saber que Michael J. Fox fue quien hizo la voz de este pequeño amigo, y aunque nunca se le ha visto detrás de pantalla, sí pudieron hacerle una entrevista a Stuart. Pero no cabe duda de que sus películas más icónicas fueron Volver al Futuro. Marty McFly y el Doc se convirtieron en la dupla más memorable, y ambos actores se volvieron a encontrar para una épica entrada en el año 2015 en el programa de Jimmy Kim. Desde aquel entonces, no pudieron verse de nuevo hasta el año 2022, donde en una convención pudieron reencontrarse y ser recibidos con aplausos de la gente. Pero, a diferencia del año 2015, acá Michael J. Fox ya estaba bastante deteriorado por el Parkinson. Puede que no sea el mejor año para Michael J. Fox, pero él ya aceptó su destino y no dejará de luchar por su vida y encontrar la cura definitiva para el Parkinson, y por el bienestar de miles de personas que sufren los mismos síntomas que él. Un verdadero héroe en la vida real. Espero que te haya gustado esta nota en leyendas al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.